¿Qué tal amigos? Gusto saludarlos. Como todo día lunes, colocamos una cápsula, ¿cierto? Con un motivo diferente en este curso de capacitación para todos los encargados del fútbol. En especial la gente del fútbol amateur de Linares, que es lo que a mí me interesa que vayan progresando, vayan aprendiendo. Uno nunca termina de aprender. A lo mejor hay muchas cosas que sabes, pero otras te pueden servir. El departamento de Linares, el departamento de la municipalidad, ¿cierto? Estamos haciendo las cápsulas los días lunes y el día jueves tenemos la online, ¿cierto? Que se hace en forma directa también, esa va más relacionada a los niños. El tema de hoy día es muy simple, la motivación. Coloqué tres figuras ahí, ¿cierto? Uno dice que el fútbol es como una sonrisa que te contagia alegría, obvio. Los que nos gusta el fútbol, para nosotros una tremenda alegría están participando. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Tu motivación, ¿verdad? Intrínseca, después lo vamos a ver eso. Y la derrota tiene algo positivo. Nunca es definitiva, o sea, nunca es eterna. Eso es lo bueno que tiene la derrota. ¿Qué es lo que es la motivación en el fútbol? La motivación deportiva y lo que mueve al deportista, ¿cierto? Actuar en cada momento. Y está relacionada con uno. En cada momento la motivación nos está llevando a hacer cosas, no solamente en el fútbol. Yo acá lo llevo al fútbol. La motivación del deporte tiene diferentes objetivos. El más importante es conseguir que uno se sienta bien a sí mismo, realizando la actividad física, ¿cierto? Y lo que te gusta. Y por último, también existen casos que se utiliza el deporte como una vía de escape. Ya sea para desahogar emoción interna, pérdidas personales, etcétera, un montón de cosas. Por eso la motivación del deporte es súper importante. Y hay dos tipos de motivación. Uno es la motivación intrínseca y la extrínseca. No se compliquen, súper fácil. Intrínseca y extrínseca, de in y de ex. La intrínseca es la motivación que sale de tu interior, de que tú quieres practicar y hacer algo. Tú. La motivación intrínseca lo estás haciendo por voluntad propia. Los pasatiempos son una buena motivación intrínseca. Ya que en tu interior está el deseo de practicarlo, de hacerlo, de querer hacer cosas. Es distinta la activación. La activación no, la activación es la puesta en marcha del organismo, ¿cierto? Para realizar las cosas. Pero no, la motivación intrínseca es diferente. Es que tú quieres hacer las cosas porque te gusta, porque te nace. Una habilidad clave en las personas exitosas, ¿cierto? Es la capacidad de saber cómo motivarse de la misma manera, de forma afectiva. ¿Cómo me motivo yo para hacer esto? ¿Cómo me motivo yo para lograr esto? ¿Cómo me motive yo para hacer estas cápsulas? ¿Cómo me motive yo para hacer los días jueves los trabajos online? ¿Cómo me motivo yo para ir a dirigir un equipo? No fue la idea, la suerte o la inteligencia lo que las hizo exitosas a las personas. A nosotros no nos hace eso. Sino la habilidad de comenzar las cosas y terminarlas disciplinadamente. Si algo lo comienzo, tengo que terminarlo. Eso es la intrínseca. ¿Ya? Es cuando nace de uno. Es una motivación interna. ¿Ya? Porque yo quiero hacerlo, porque me gusta hacerlo y porque deseo hacerlo. Porque con esto me llena, me satisface. La intrínseca es al revés. Es porque quiere obtener un objetivo, una recompensa. O quiere evitar un castigo. Por ejemplo, si vas a trabajar únicamente para ganar dinero. Yo he escuchado a los camarones de jugadores. Ah, muchachos, hay que ganar como sea, hay que entregar todo porque así nos van a pagar el premio. O sea, él no está luchando porque quiere ser grande, porque quiere ganar, porque si gana a lo mejor tiene otra oportunidad en el fútbol. En fin, esa es la diferencia. La intrínseca es porque nace de ti, porque tú quieres ganar. La extrínseca es porque viene alguna motivación exterior. El dinero, porque querés salir a los diarios. ¿Cierto? Porque te la ingenias para estar siempre motivado. ¿Para qué? Para que te entrevisten. Para figurar. Para mantenerte activo. Esa es la gran diferencia entre la intrínseca y la extrínseca. No significa que sea mala. No. No significa que sea mala. Porque también hay que aprovecharla. ¿Cierto? Pero hay una frase muy cierta, ¿cierto? Que dice que debes tener mucha pasión en lo que estás haciendo. Mucha pasión en lo que estás haciendo. Aunque sea difícil. Porque si no lo haces, cualquiera persona se puede rendir. Si realmente tú no te diviertes haciendo lo que estás haciendo, te vas a rendir. Y eso es lo que sucede a la mayoría de las personas. Lo que hagas, hacelo con pasión. Disfruta lo que haces. Yo estoy aquí en la casa, cerrado, sentado ahora con ustedes. Haciendo un video. Pero me encanta hacerlo. Me motivé para hacerlo. Busqué el tema, la motivación. Sobre todo en este tiempo que es importante. Porque en este momento tenemos que estar todos motivados. ¿De qué manera? ¿Intrínseca o extrínseca? ¿Intrínseca o una motivación interna? Porque ahora no voy a salir los diarios. No voy a salir a la calle. Nadie me aplaudí ni muchas cosas. Estamos todos encerrados. Con lo que estamos cumpliendo. ¿Te fijas? Entonces ahora estamos usando una motivación intrínseca. Que es la que estoy usando yo para estar con ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En pocas palabras, en la intrínseca estás motivado. O motivada, ¿cierto? Y haces las cosas para ti y para ti mismo. Que es lo que estoy diciendo. Sin esperar recompensa. O sea, tú lo haces porque quieres hacerlo. Pero no esperes que te aplaudan. Ah, que estuvo bueno, que estuvo bonito. Te felicito. Se trata más bien de un crecimiento personal. Un sentido del deber y un reconocimiento al propósito. Mientras que la otra se refiere a incentivos financieros, estatus, reconocimientos públicos, etc. Esa es la gran diferencia. Creo que ha quedado claro, ¿cierto? Ejemplo de la intrínseca. Que es la que me motivó. Hacer deporte porque lo disfruta. Permanecer más tiempo en el trabajo porque cree en el trabajo. Usar afirmaciones positivas porque quieres tener una mentalidad positiva. Invertir dinero porque quieres ser financieramente independiente. Hacerlo bien. Viajar porque quieres explotar otras culturas. Trabajar en equipo porque te gustan los efectos de sinergia. Aprender tu desarrollo personal porque quieres convertirte en una mejor versión de ti mismo. Meditar porque quieres liberarte del estrés. Mostrarle amor a tu pareja porque quieres verte feliz. Leer un libro y disfruta la historia. Disfrútalo. Ve una película y disfrútala. Limpia tu casa porque a lo mejor te hace sentir limpio. Escribir porque te gusta hacer. Lavar la ropa porque te gustan las cosas limpias. Trabajar en un sector de baja regulación pero es tu pasión. ¿Cuánto hemos dejado tremendos trabajos por estar metido en otra cosa? ¿Te fijas? Hacer ejercicio porque te gusta mantener. Eso. Eso es la intrínseca. Ir a un patio recreado con tus hijos. Disfrutar. Aprender un nuevo idioma porque quieres conectarte con el mundo. Cocinar porque te gusta hacer cosas. Etcétera. Mira, todo lo que te motive sin una recompensa y sin esperar un aplauso es una motivación intrínseca. La intrínseca es al revés. Ir a trabajar porque te van a pagar. Estudiar porque quieres tener una buena calificación porque así entra en la U. Ayudar a todos porque esperas los elogios de la familia. Realizar un trabajo para que te llame la atención. Ser voluntario de algo porque está en tu currículo. Limpiar el departamento porque no quieres que tu pareja se enoje contigo. No, límpiala porque tú quieres que esté limpio. Esa es la diferencia. Yo no voy a hacer el aseo para que mi mamá no me rete. No, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo porque quiero hacerlo. Visitar nuevos lugares, pero no para publicarlo en Facebook ni en Instagram. Si hay algunos que colocan, hoy día rico almuerzo y colocan hasta los platos de la comida, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso qué motivación tiene? Extrínseca. Colocan unos medios, ¿qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué es otro? No tiene sentido. Pero no es malo. Pero la intrínseca es la valosa. Obtener un título para que tus padres se sientan orgullosos. No. Obtínelo porque tú obtuviste un sacrificio y todo. Comprarte un auto, pero no para sacarle pica al vecino o al amigo. Cómpete un auto porque lo necesita. ¿Te fijas? Quedarte en la casa porque tu médico te lo dice. Competir en un concurso porque quiere obtener una beca. Participa en un concurso porque quiere ser el primero, no por eso. ¿O comprar ropa de marca porque vas a sacarle pica a tu amigo? No. Esa es la intrínseca. Motivación intrínseca y extrínseca. Clarito. Intrínseca porque yo lo necesito y extrínseca porque espero recompensa. Y hay un montón de motivaciones más. Muchas, muchas, muchas. Mira. Quedó muy claro todo lo que les dije. Yo creo que ha sido un video un poco corto, pero los temas que están escritos tienen para rato, para motivarse. Y lean lo que les puse yo y van a ver en qué etapa estoy yo. Yo me motivo intrínsecamente o extrínsecamente. La motivación siempre está. Siempre está. Hoy día voy a hacer un asado, ¿cierto? Porque es el cumpleaños de mi hijo. Voy a invitar a un amigo, voy a invitar a otro. Después estás motivado, está aquí, allá, así, esto, así, esto, otro. Hacerlo mejor. Pero todo eso que lo hagas, hazlo porque tú quieres hacerlo y para hacerlo a tu ser querido. No para que aquí dirán los amigos que si va a faltar esto, que si va a faltar esto, otro. No esperes recompensa de algo. Siempre trata de hacer las cosas para que tú te valores y tú pienses en ti. Esa es la motivación del futbolista. El futbolista es que tiene que trabajar, entrenar y todo, ¿cierto? Para que él triunfe. El dinero y lo demás, todo viene solo. Pero si tú no cubres esa etapa y no haces esa etapa de sacrificio y de cuidado, ¿cierto? En lo que estás haciendo, te va a costar llegar. Quédate en casa. Distancia social, importante. Lávate las manos. Cuidémonos, amigos míos. Cuidémonos. Que les sirva mucho este video, porque este video es súper importante. Véanlo y revísenlo. Muchas gracias.